Buenos días y bienvenidos como cada domingo a su programa Hablemos de Cooperativismo. Hoy tenemos excelente información para cada uno de nuestros cooperativistas y también para mejorar nuestra economía y finanzas. En nuestro segmento de la entrevista junto al doctor Gustavo Alarcón Costa nos acompañará la ingeniera Carla Caiza para darnos excelente información. Además, gracias a Recomienda, conoceremos a uno de nuestros socios para conocer su emprendimiento y también estaremos abordando temas muy importantes que nos indican a través de la CEPS Informa. Yo soy Jessy Rodríguez, esto es Hablemos de Cooperativismo. ¡Empezamos! ¡Empieza! ¡Hablemos de Cooperativismo! Programa especializado en microfinanzas, emprendimientos, entrevistas a representantes del sector económico y financiero. ¡Hablemos de Cooperativismo! Y gracias a CoopCentro, que está cada vez más cerca de usted, recuerde que a través de nuestra aplicación móvil, conectándose directamente con nuestro chatbox al 096-155-7195, usted puede recibir toda la información que necesita en su dispositivo móvil. Así que ya lo sabe, CoopCentro cada vez más cerca de usted. A continuación vamos a nuestro segmento de la entrevista en donde tenemos como invitada a la señora ingeniera Carla Caiza que nos tendrá excelente información financiera. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Para esta semana hemos invitado a la ingeniera Carla Caiza, quien en representación de la empresa Azul News, nos va a hablar de una importante actividad que debemos desempeñar las cooperativas, en beneficio de nuestros socios y también de las cooperativas. Esto es lo que recientemente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria nos envió sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Esta es una tarea que todas las cooperativas, todo el sistema financiero, todas las empresas tenemos que cuidar, que es esto de la protección de datos. Nos va a explicar la ingeniera Carla Caiza, a quien le damos la bienvenida, Carlita. Muy buenos días. Explíquenos de qué se trata esta ley, qué hacen y qué tenemos que hacer. Muchas gracias. Bienvenido. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Para mí, un honor poder compartir este espacio con usted. Efectivamente, soy Carla Caiza, de la empresa Azul News, y hemos venido trabajando en estos años medio, más o menos, en el proceso de adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales. Efectivamente, como usted lo mencionó, es una responsabilidad de todos el proteger los datos de las personas que vienen a confiar en nuestros servicios, en nuestros productos, y nuestra responsabilidad es cuidar de estos datos personales. Voy a comentar un poco de qué se trata esta ley. Esta fue emitida en el año 2021 y nos dio un plazo de adecuación de dos años, es decir, que a este mayo de este año en curso, pues deberíamos estar todos adecuados. ¿Qué implica esto de la adecuación? Significa que nosotros, como cooperativas, debemos tener estas modificaciones, estos cambios, o estos cuidados adicionales a los que ya veníamos haciendo con los datos de nuestros titulares. Titulares son las personas que son socios o clientes, e incluso nuestros colaboradores. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta ley y por qué nosotros tenemos esta responsabilidad de cuidarla? Un dato personal, doctor, es su nombre, es su cédula, es su dirección, es su teléfono, incluso su dirección IP, es donde se conecta desde el computador. Cuando nosotros miramos estos datos, estos están protegidos, no ocurre nada, y usted, pues, tiene sus datos confiando en la institución, sin que existan alteraciones, sin que nos expongan a algo adicional, sea por personas externas que están acostumbradas, a hacer fraudes, a usar mal estos datos, o incluso simplemente a tomar contacto con usted, sin que usted les haya utilizado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es de que tengamos el conocimiento y la responsabilidad conjunta, todos como cooperativa, de cuidar estos datos que estén en nuestros computadores, que están en las hojitas por ahí, que están en nuestros escritorios, de forma que estos estén bien cuidados, estos estén bien mantenidos, precautelados, y que además de eso sean bien utilizados. Es decir, que, pues, no me van a empezar a contactar con cosas que yo no he autorizado, que no he contratado, y mucho menos que estén como en venta, por ejemplo, a ciertas personas, a ciertas instituciones, que utilizan estos datos para cosas que, pues, no son tan legales, quizás, o simplemente por vendernos más cosas. Entonces, ese es, digamos, que es el objetivo de precautelar a quien vamos haciendo, ¿no? Porque, pues, como institución, lógicamente cuidamos los datos de nuestros socios, pero es como afianzar un poco más de este tema. Así es, estamos en esta situación. Cada cooperativa, cada empresa, tiene que trabajar de forma, digamos, personalizada, me parece. No es que vamos nosotros a coger un modelo de actualización de protección de datos e implantar en otra cooperativa, copiar de una, poner en otra, sino que cada uno tiene diferentes departamentos, diferentes software, tiene diferentes formas de administrar estos datos, pero hay que unificarle de acuerdo a la ley. Me parece que estamos en eso, ¿no es cierto? Exactamente. Si bien la ley lo que nos dice es que debemos precautelar, debemos tener estos consentimientos para el uso, es decir que yo, como se hace, lo autorizo, pues, a cooperativa que trata esto, cada realidad es diferente. A pesar de que el giro de negocio es el mismo, cada institución tiene, pues, su propia realidad, tiene sus propios procesos, tiene sus propias personas, en jefaturas, en operaciones, no importa, pero lo que sí es importante es que hay que adecuarnos en función a esta realidad. Es un parque general que cumplen, por supuesto. Sin embargo, sí hay que hacer como estas revisiones, pues, no es una generalidad, pero sí hay ciertas particularidades que debemos considerar para adecuarnos a cada una de nuestras prioridades como cooperativas. Para eso, ustedes previamente hacen un estudio con todo, de toda la cooperativa, qué papeles tienen, cómo funcionan, solicitudes, me parece todo eso. Cuéntenos en un minutito eso. En un minuto. Digamos que lo ponemos en dos partes. La primera es el diagnóstico. Quiero saber exactamente cómo estoy para saber qué es lo que voy a hacer en la implementación. Como ya bien decía yo, ustedes, como instituciones, ya precautelan la información, la seguridad de la información, la seguridad de los socios y clientes. Entramos a ver qué es lo que tienen y ya en la parte de implementación adecuarnos. Es decir, que hacemos los papeles jurídicos, contratos, todo lo que tengamos que alinearnos en la parte jurídica y también en la parte operacional. Por ejemplo, habrán ciertas adiciones de nuestros procesos que van a garantizar que tengamos esta protección de datos personales de nuestros tribunales. De esta forma, nosotros vamos a seguir precautelando esta ley, adecuándonos y también entender que no es algo finito. Es decir, y es algo que viene en adelante y va a ser parte de la operación en el que tengamos que seguir madurando en este proceso, doctor. No importa el tamaño de la cooperativa. No importa el tamaño de la cooperativa. No importa los activos que tenga la cooperativa, ¿no es cierto? Si no es el procedimiento. Exacto. No importa ni el segmento, ni el tamaño de los activos, ni la cantidad de socios, de tribulares, de empleados. Eso es agnóstico realmente. Lo que sí es importante es que todas las instituciones tienen que hacer este cumplimiento, esta adecuación. Correcto. Ahora hábleme un poquito de la empresa suya. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Gracias a todos nosotros. A Sol me ha venido navegando en esta parte de servicios de tecnología, de seguridad y de información ya varios años. Estamos con oficio en Quito, en Ambato, en Río Amba, pero atendiendo todo el país. Y afortunadamente tenemos ya cierto nivel de especialidad en el nivel cooperativo. Hemos trabajado con adecuaciones de ley de protección de datos en cooperativas y también en proyectos tecnológicos. Entonces, hemos tenido el gusto de participar con ustedes en realizar este trabajo de la mano y precisamente la idea es que podamos seguir fomentando esta cultura de protección de datos personales en nivel cooperativo. Ahora ya no es cultura. Ahora tenemos que cumplirlo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que ustedes, por ejemplo, para una cooperativa, primero, antes de hacer cualquier cosa, primero le hacen el diagnóstico? ¿Cómo le...? Lo que nosotros hacemos siempre es un taller que llamamos delineación para que todos entendamos de qué se trata la ley y para que todos nos involucremos en el cumplimiento de la ley. ¿De cuáles todos se refiere? Exacto. No se trata solamente de gerencia general, no se trata de seguridad de información ni de tecnología. Son todas las áreas, marketing, cumplimiento, riesgo de recursos humanos, atención al cliente, operaciones, seguridad integral, porque todos debemos cumplir esta protección de datos personales porque en algún momento nosotros estamos involucrados en el proceso en donde se maneja o será tratamiento a estos datos. Entonces, la idea es ser todos un equipo para poder cumplir con esta ecuación y para hacerla ya parte del camino en nuestra operación. Entonces, empezamos ahí con contarles de qué se trata y contarles cómo todos estamos involucrados, todas las áreas de la organización. Y a partir de eso generamos un diagnóstico, como decían, ver en qué estamos y qué nos falta para cumplir, para minimizar los riesgos y estas brechas. Y luego de esto nos ponemos a trabajar en esto de descubrir cuáles son los documentos que nos faltan, procedimientos, políticas, los pasamos por el consejo, digamos que ya tenemos como bastante mapeado el tema y hay varias cositas que hacer. Qué bien, ahí tenemos todo el trabajo. ¿Y dónde se les puede localizar a ustedes? Lamentablemente el tiempo se nos pasa rápido. ¿Y dónde se pueden contactar las cooperativas? Aunque ya se supone que las cooperativas debíamos haber tenido ya absolutamente el proceso porque ya nos faltan pocos días. Claro que sí, según la ley hasta el día, hasta mayo de este año debíamos habernos adecuado, es decir, haber hecho todo el trabajo de implementación, estamos, tenemos que con el tiempo justo, pero siempre es posible demostrar proactividad, es decir, que no nos damos de manos cruzadas, más bien, pero estamos ya haciendo todo lo posible para adecuar la auditoría. Claro que sí, mi correo electrónico caizaca arroba sonidos punto pago, los podemos compartir también en la pantalla si es posible, como decía, nosotros tenemos nivel nacional con nuestros consultores tanto legales como técnicos, de forma que el equipo es consolidado ya para este tipo de asesorías. Muchísimas gracias, por esta digamos exposición que nos hace usted en favor de todo el cooperativismo ecuatoriano. Ojalá hayamos cumplido todos, pero todavía estamos a tiempo de cumplir. Es una alerta que nos da doña Carla para que las cooperativas vayamos cumpliendo hasta el mes de mayo toda esta actividad que tenemos que hacer. Muchas gracias. Hablemos de cooperativismo. Y agradecemos la presencia de nuestra invitada en esta mañana y recordarles que si usted quiere ser parte de nuestro espacio de la entrevista simplemente debe comunicarse a los números que aparecen en pantalla o dejarnos la información relacionada con su tema también a nuestro correo hablemosdecooperativismo arroba gmail.com Siempre es un gusto y un placer dar a conocer las buenas noticias que tenemos para los socios cooperativistas. Y a continuación está junto a nosotros la ingeniera Mari Carmen Alarcón quien tiene valiosa información de educación financiera y sobre todo para nuestros queridos socios de CoopCentro. Hablemos de cooperativismo. Muchas gracias Jessy. Hola con todos ustedes queridos amigos. que todos los domingos nos siguen en Hablemos de Cooperativismo y también nos ven a través de nuestras redes sociales. El día de hoy este día domingo quiero darles a conocer que la semana que hemos pasado ha sido una semana bastante emocionante por el Global Money Week. Nosotros estamos celebrando no solamente aquí en el Ecuador sino a nivel mundial una semana enriquecida para poder capacitar sobre educación financiera a los más pequeños de la familia. Nosotros sabemos que el núcleo de una sociedad es la familia. Entonces debemos empezar por nosotros como padres y con nuestros hijos para capacitarles, para enseñarles lo que significa tener una buena educación financiera para tener un buen futuro. más que una profesión más que los estudios nosotros tenemos que tener claro cómo organizamos nuestro dinero por qué es bueno endeudarse por qué es bueno ahorrar por qué es bueno controlarse en los gastos que nosotros realizamos todos los días y es importante que nuestros hijos sepan cómo los padres se ganan su dinero el pan de cada día con bastante esfuerzo con mucha dedicación y por eso hay que tomarlo en serio por eso hay que tomarlo organizativamente dentro de nuestras familias. Es así que aquí en el Ecuador varias organizaciones financieras cooperativas bancos mutualistas se han unido a esta causa gracias a la superintendencia de economía popular y solidaria. Se han repartido a varios colegios y escuelas de nuestro país estas charlas de educación financiera charlas que han sido presenciales y virtuales para enseñarles a los niños esta educación que es tan importante y los niños al momento que les hacemos las preguntas ¿por qué quieren ahorrar? ustedes ni se imaginan todas las respuestas tan lindas que nos dan los niños al momento que ellos con su inocencia piensan en su futuro y por qué quieren ahorrar. Entonces queridos padres de familia les invito a todos ustedes a que también se unan a esta causa no solamente en esta semana que acaba de pasar y que todas las instituciones financieras hemos participado sino también de aquí en adelante que ustedes les enseñen a hacer un presupuesto que les enseñen a ganarse su dinero un niño en una de las charlas que hemos dado nos decía a mí mis papás me dan dinero cada vez que yo lavo los platos es un pequeño ejemplo para que ustedes les den a conocer a sus niños el esfuerzo que se tiene que hacer para poder generar dinero y luego viene un esfuerzo más grande en la planificación de este dinero por qué yo tengo que guardar algo por qué tengo que gastar y cómo tengo yo que invertir mi dinero para que me vaya produciendo más entonces son pequeños tips que gracias a la superintendencia de economía popular y solidaria gracias a varias instituciones que se han unido a esta causa hemos podido llegar a muchos niños tomando en cuenta que el 30% de la población ecuatoriana son menores de edad y ellos ¿quiénes son? el futuro de nuestra patria entonces a ellos es en donde tenemos que cuidarles tenemos que enseñarles cómo funciona el dinero y gracias también a la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro que tiene en su plataforma en web en www.coopcentro.fin.es la educación financiera gratuita con cursos muy lúdicos para todos ustedes para más información no duden en comunicarse con hablemosdecooperativismo arroba gmail.com para que reciban mayor información acerca de la educación financiera soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos la próxima semana hablemos de cooperativismo y agradecemos como cada semana nuestra querida ingeniera Mari Carmen Alarcón por estas buenas noticias para nuestros socios cooperativistas y a continuación nos vamos con nuestro segmento de la superintendencia de economía popular y solidaria la CEPS informa sabías que ahorrar es guardar una parte del dinero que recibes con el fin de que puedas utilizarlo en el futuro esto nos permite vivir tranquilos nos da la seguridad para afrontar posibles emergencias enfermedades o imprevistos o para conseguir nuestras metas planifica tu dinero planta tu futuro global money week y también queremos agradecer como siempre a la superintendencia de economía popular y solidaria por ser los guardianes y también quienes están pendientes de toda la economía popular de nuestros comerciantes y a continuación nos vamos con nuestro segmento favorito y estamos hablando de la página de negocios y servicios recomienda recuerde que si usted tiene un negocio un emprendimiento un producto o un servicio que desee mostrar nosotros estaremos gustosos de visitar su lugar de trabajo su negocio su empresa para que se pueda dar a conocer a nivel nacional a través de nuestro programa y obviamente también para que usted disponga de este archivo para que lo coloque en sus redes sociales así que vamos a conocer a uno de nuestros socios recomienda hablemos de cooperativismo y gracias a nuestro segmento recomienda en este momento yo me encuentro acompañada de mi querido técnico experto en llaves Juan Carlos Ríos gracias Juan Carlos por recibirnos realmente nos hemos quedado admirados de la cantidad de productos excelentes que ustedes tienen son distribuidores directos de prestigiosas marcas a nivel mundial y precisamente vamos a conocer un poquito más acerca de su negocio bueno mi nombre es Juan Carlos Ríos mucho gusto soy técnico de la empresa Servillaves Paez que tenemos ya 30 años en el mercado lo que te puedo decir es que nosotros somos distribuidores de la marca JMA Klaus a nivel nacional somos distribuidores exclusivos para todo el Ecuador aparte de tener tres sucursales en el país tenemos también lo que es puntos de venta y entregas a todo lo que es nivel nacional podemos tomar en cuenta y es muy importante que consideren las personas que nos están viendo en casa tal vez si usted quiere emprender un negocio aparte de todas las seguridades que ustedes ofrecen en llaves en cerraduras brindan asesoría directa para los emprendedores que quieren tal vez ponerse en este momento algún negocio no saben en qué invertir y a mí me parece perfecto porque yo soy de las campeonas que se olvida las llaves que deja las llaves dentro del auto de todo me puedo bueno sí para las personas que deseen emprender su propio negocio nosotros le podemos dar toda la que es la capacitación la asesoría técnica para que puedan emprender su negocio que es muy muy bonito este el mundo de las llaves también y muy lucrativo también lo que es mucho como todos sabemos que no es a veces solo una llave vamos también hasta las llaves de los carros los controles todo lo que es duplicar y también programar llaves de carros interesantísimo a mí me ha encantado conocerlos porque yo creo que como les digo soy de las que muchas veces hemos sufrido que se nos quedó la llave dentro del auto y ahí veo que hay todos los accesorios que a mí ya me han ayudado muchas veces y una persona que realmente necesita o que quiere emprender sería fantástico con las llaves que abren todas las puertas sí cabe recalcar que también cuando toman su propio emprendimiento ahora las personas nosotros tenemos les damos toda la capacitación y también no esto no vendemos también al público directamente también por la seguridad que cabe recalcar pero la seguridad que solo es como le digo solo a personas a distribuidores que se crea su propio código para cada uno claro es que también debemos poner en consideración de todos los televidentes que nos están viendo que aquí lo más importante es la seguridad porque no sabemos que puedan manipular mal o dar mal uso ¿no? este tipo de máquinas que son súper yo creo que complejas al mismo tiempo y muy importantes porque si una persona no se compra una de esas máquinas que duplica las llaves no sabemos qué puede pasar claro exactamente por eso les damos la capacitación y les enseñamos cómo manejar desde hacer una llave hasta poder programar una llave mi querido Juan Carlos si sabemos que las personas que están en casa tal vez necesitan de este servicio quieren emprender su negocio ¿cómo les pueden ubicar? estamos en la página como www.servillavespaes.com así que ya lo sabes te puede comunicarse también a los números que aparecen en pantalla o en su página en redes sociales Servillaves Paes también están ahí listos para atenderle gracias por ser parte de nuestro segmento Recomienda Hablemos de Cooperativismo Gracias a nuestro querido socio Recomienda ya sabe que usted puede disponer también de este servicio para realizar su negocio o emprendimiento a través del número que aparece en pantalla o también puede digitar www.recomienda.com www.recomienda.org ahí será la página lista disponible para que usted pueda promocionar sus productos y servicios de esta manera hemos llegado a la parte final por hoy agradeciéndoles como cada domingo su fidelidad y sintonía al único programa dedicado a la economía y finanzas de nuestro país gracias por ser parte de este espacio por más de 14 años esperamos seguir junto a ustedes y por supuesto cada domingo darles la mejor información financiera yo soy Jessy Rodríguez y nos vemos la próxima semana ¿tienes un ruido extraño en los oídos? ¿sufres tinitus mareos dolores de cabeza constantes terribles migrañas insomnio ansiedad estrés? tengo la solución terapéutica a tus problemas sanamente cuenta con profesionales certificadas que alivian tus molestias de inmediato lo mejor de todo es que puedes ser atendido en el norte Alemania y Avenida Loyal Faro edificio Solemni cuarto piso consultorio 405 y al sur en la avenida Javi y Cardenal de la Torre Esquina edificio el Comercio piso 1 consultorio 5 el servicio es totalmente garantizado así que ya no sufras más con esas molestias en tus oídos y acude a sanamente donde te dejarán tus oídos papelito agenda tu cita al 098 40 48 959 sanamente su centro de terapias alternativas ¿tienes un negocio o emprendimiento y quieres que todos lo podamos conocer? ¿te animas a comprobar el poder de la TV y los medios digitales? pues en nuestro espacio no solo podrás promocionar la calidad de tus servicios o productos a nivel nacional por la señal de RTU sino que también tendrás acceso directo a nuestra página de negocios y servicios recomienda y obviamente a todas las redes sociales en donde tú serás el verdadero protagonista creemos firmemente que la reactivación económica en nuestro país está en marcha y por eso te brindamos una de las mejores herramientas para ponerte en acción y superar tus expectativas sé parte de Recomienda comunícate al 0999 037 532 y haz crecer tu negocio Pioneer radios de alta calidad para tu auto somos distribuidores directos siempre con los mejores precios adquiere ya tu radio Pioneer en todos los modelos 2020 retráctil de pantalla sistema Android con GPS y todas las funciones para que puedas disfrutar de tu música y videos favoritos comunícate al 098 4010 070 0999 037 532 y por este mes recibe completamente gratis la instalación hablemos de cooperativismo ¡Suscríbete al canal!